Creo que el artista tiene el privilegio de poder transmitir en lenguaje visual o con lo que quiera, con cualquier expresión externa al sentimiento, esta naturaleza de estar vivo. El ser humano en general, todo el mundo, tiene una parte creadora, creativa, dijéramos, aunque unos lo desarrollen más que otros. Parte natural del ser humano es el hecho de estar creando constantemente. En mi arte, por ejemplo, intento siempre meditar antes y agradecer a la tierra. Y después de este agradecimiento al divino, entro en el proceso de creación. El hecho de pintar en la oscuridad con una vela, pues me ayuda a solo sentir de aquí hacia el pincel. Y esa conexión que noto con esta vibración, eso es naturaleza también. Yo como artista lo siento como una responsabilidad. El buscar, mejorar de una u otra forma mi entorno y el entorno para los demás. O sea, creo que ya ese momento en que el arte era simplemente algo para verlo, para apreciarlo, y para que la persona estuviese ajena al arte, pasó. Y estamos en otro momento en donde el arte se tiene que vivir de otra forma. Yo nací en Venezuela, en un país rico en petróleo, pero a la vez pienso que fue lo peor que lo pudo haber pasado al país. Y globalmente cuando vemos cómo estamos tratando a la tierra por desenterrar esos fantasmas del pasado, y estamos tratando de hacer que nuestro presente y nuestro futuro viva con eso, lo que estamos es alimentando una máquina que está comiéndose al planeta tierra. Empiezas a ver una cantidad de destrucción de árboles, de bosques, de selvas. El sufrimiento también es parte de la naturaleza del ser humano. Bueno, lo hemos venido contando durante años, en nuestras creencias, en cualquier creencia. Si algún ser humano se crece en los bosques, isolado de la sociedad, esta persona se crece sin la capacidad de hablar, de funciones, y sin la capacidad de tener comportamiento normal humana. Los orangutanes, monos, usan la creatividad en el sentido de que que hacen herramientas, crean herramientas, a veces para sacar comida de algún sitio... No sé, yo creo que el ser vivo en general, casi todos los seres vivos somos creativos, y parte de la inteligencia de los humanos y tal, sale de la creatividad, del crear... Todo lo que somos ahora, pues viene de creaciones de la antigüedad. Los seres humanos son las creaciones de la naturaleza. Entonces, para mí eso va, la relación. Somos todos, hacemos todos parte de la naturaleza, somos naturaleza. ¡Suscríbete al canal!